Música 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 El estado de Luceil, que es el principal de la Copa del Mundo Say hello 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 Hello, I'm from Luceil Stadium Luceil, Luceil Luceil Stadium, that's correct This is where the final of the 2022 World Cup is going to happen Exacto, exacto Para los que no entendieron, aquí se va a jugar la final de la Copa del Mundo, ¿verdad? Hello, hello, Brazil? No, México Mexico, Mexico Hello, hello, Mexico Salam, Mexico It's building fun Música Aquí estamos hablando del controlante de homaje Aquí está el dressing room de los oficiales, los de mujeres Y los de hombres están por acá, pues si hay jueces de línea O árbitros mujeres, pues también tienen su propio espacio, por supuesto Este es el estadio Donde viene Vamos a llamarlo el pasillo principal, ¿no? El pasillo principal Donde están los vestidores Aquí está el team A Para el local, vamos a llamarlo de esa forma Cuando juegue Entonces se hace una cuestión de sorteos de FIFA, etc Este es el vestidor Aquí, todo esto es para el vestidor Etcétera Y el team B Un visitante Donde aquí está abierto, aquí todo este pasillo Lleva el vestidor, las tiras de hidromasaje, etc Tenemos el recorrido del estadio principal de la Copa del Mundo Y vamos a entrar al campo Estoy en el interior del estadio De la final de la Copa Mundial de Fútbol 80 mil espectadores Todavía le faltan algunos detalles Es el único estadio de los ocho que va a tener el Mundial Que todavía no está Digamos culminado e inaugurado, ¿no? Pero ya está prácticamente listo Son algunos detallitos nada más que le hacen falta Y que ya está próximamente a ser inaugurado Vean nada más qué belleza de este estadio Vamos a recorrerlo en todos los rincones Porque sí vale la pena En la Copa Árabe no va a funcionar, obviamente, este estadio Va a funcionar ya un poquito más tarde Pero va a ser aquí la final del estadio De la Copa del Mundo de 2022 Magnífico el escenario, magnífico el escenario Y vean aquí, aquí están los creadores del ingeniero Y el arquitecto Y ya rompió el estadio El arquitecto ya le dio la madre a todo esto Bueno, pues aquí estamos Aquí las butacas Las butacas que van a ser 80 mil asientos seguros Pero dicen aquí en Qatar Que van a abrirlo hasta 85 mil, 86 mil, 87 mil Más o menos para poder tener La presencia de los patrocinadores Y eso hace que este estadio se convierta El principal Son 10 partidos los que se van a jugar aquí 10 partidos 10 partidos se van a jugar en este escenario En este magnífico escenario Que tiene la ciudad de Doha Lusail Ulusail, como le dicen aquí en Qatar Lusail Castellanizándolo Vean qué bonito El estadio La verdad es que es Sensacional Son las suites ahí Ahí se van a entrar en Fantino y compañía Todos los jeques La zona de prensa estará Un poco más arriba Viste esa franca azul Viste esa pantalla azul más bien Porque son los leds azules Ahí estará la prensa Para la Copa del Mundo Y así vamos viendo como hay Hoy diferentes periodistas Que hemos venido de todos lados del mundo Están las conexiones ya también listas Está la gente del periodismo argentino Trabajando por acá Y bueno, cómo van a estar las suites De este lugar Las pantallas A diferencia de lo que estamos acostumbrados En el occidente Digamos de esa manera En los estadios como los de Estados Unidos Donde hay pantallas monumentales Aquí la verdad es que Muy pequeñitas No hay nada que ver con los Monstruos, ¿no? Como la del estadio de los Cowboys O la del estadio El SoFi Stadium De Los Ángeles Aquí son bastante más pequeñitas Pero Es muy funcional Tiene cuatro pantallas Y aquí estoy exactamente En el tiro de esquina De acá saldrán también Los oficiales Para la Copa del Mundo Y aquí está La vista desde el tiro de esquina En el mundo árabe le dicen Lusail Nosotros le decimos Lusail Este es el estadio Diez partidos Ya lo he dicho como cincuenta veces Pero bueno Rara vez Se juegan diez partidos De Copa del Mundo En un estadio, ¿no? Y esto hace que Al tener únicamente Ocho estadios Catar Para la Copa del Mundo Pues este escenario Sea De los frecuentes Y obviamente El más importante Aquí Estarán levantando La Copa Mundial de Fútbol En diciembre Del próximo año Ya En diciembre Por primera vez Se va a levantar La Copa del Mundo En diciembre Y será en este escenario El Alvida La Torre Alvida Que es la sede De la Federación Qatarí Y la Oficina de la sede Por supuesto Del Comité Registrado De la Copa del Mundo La Copa del Mundo De la Copa del Mundo ¡Gracias! Bueno, pues la primera parte de hablar del fútbol en Catar es, digamos, para muchos un gran desconocido, la historia del fútbol en Catar, que se remonta a los años 40, que es cuando empezó a jugarse fútbol en Catar, de manera más organizada, pues sobre todo con los trabajadores de las petroleras de la zona en aquel entonces. Y bueno, ya se fueron, también participó en las Olimpiadas, en Los Ángeles, también otros momentos importantes de fútbol aquí los vemos también en el 92, cuando fueron a Barcelona, que fue también algo muy importante para el equipo nacional en aquel momento. Y luego, pues, ya más en la época reciente, pues tenemos en el 2006, que fue cuando Catar acogió los Juegos Asiáticos, que fue también para acoger el Mundial, y aquello fue por el 2009. En aquel equipo estaban, pues, el secretario general del Supercomité, que se llama Hassan Alkawadi, Nacer Alcácer, que ahora es el CEO de Catar 2022, y pocas personas más. Y lo que hicieron fue llevar aquel proyecto por el mundo, por distintas... De aquella idea inicial, pues, se ha adaptado un poco a la realidad de lo que va a ser el Mundial Alimentar 2022, pero aquí, pues, se resume paso por paso cómo iba a ser todo. Y esto es lo que se presentó al comité que decidió... Bueno, al estar todo congregado en una zona bastante pequeña, pues, te alojes donde te alojes, vas a estar siempre cerca de la acción, y también será, bueno, positivo, porque no hay que hacer viajes largos. ¿Cuál es el más lejano, de uno a otro? El más lejano es, ahora lo vemos allí, también están las maquetas, el más que está más al norte se llama Albeit, que es al que van a ir... Albeit. Sí. Ah, es que no lo sabemos pronunciar, yo le decía Albeit. Bueno, pues, también está bien. Ese es el que está más al norte, que es donde van a ir el día 30 para el partido inaugural de la Copa Árabe. Ok. Y está aproximadamente a 55 kilómetros... ¿De aquí? No, del más lejano, que es el que se llama Aljanú, que está más al sur. Ok. Hay ocho sedes, ¿no? Sí, son ocho sedes, sí. 55 kilómetros están las ocho. O sea, el más lejano de uno a otro, 55 kilómetros. Puedes ir a tres partidos en un solo día. Bueno... Es que por lo raro igual va a ser así. Sí, puedes... O a tu me parece que... No, 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 no. Sí, un límite de dos. O sea, si no ves uno hasta el final, a lo mejor puedes inventar yo, porque todas están conectadas por metro. ¿Y ya terminaron de construir el metro? Sí, todo el metro está completo. El edificio de la federación y de la organización de la Copa del Mundo. Está toda la explicación de cómo obtuvieron la sede, con el libro que entregaron, con todos los... El cuerno de cargos que le solicita la FIFA y con esto, ya con todas las maquetas de los estadios, de los ocho estadios que ya estaremos observando en la vida real. Impresionantes los estadios, eh. De verdad, son joyas arquitectónicas todas.